Hoy hemos visto en las redes sociales un vídeo mediante la cuenta del Museo Nacional del Prado con algunas de sus obras acompañadas con una de las canciones del último disco de Roberto Iniesta, más conocido por Ronrobe, esa voz célebre y fundador de Extremadura. Ya sabéis que ahora va por solitario, en solitario, tiene su proyecto, Robe. Esta canción se llama El poder del arte y es una de las piezas que compone Se nos lleva el aire. Último disco de la formación capitaneada por el de Plasencia. Lo cierto es que la combinación de obras de arte con esta canción, ese grito entre esperanzador, lastimero, hacia ese poder que tiene el arte, resulta indescriptible. No se puede describir con palabras las sensaciones que al menos yo he tenido contemplando, visualizando ese vídeo en la que una serie de obras, como digo, de Tiziano, Rubens y tantos otros se posaban sobre la pantalla. Y qué es el poder del arte, qué tiene el arte que nos ayuda a seguir, nos ayuda a avanzar, a caminar. Como bien dice esa canción de poco más de ocho minutos, es una de las cuestiones que siempre abordaremos en el café de la lluvia y estaremos en ella, en acompañar al arte e intentar caminar junto a él. Para nosotros es muy importante, es un salvavidas, es un refugio sin lugar a dudas, el arte, su poder y nos ayuda bastante. ¡Gracias!